¿Qué pasa si perdés? Un partido más permite ¿Qué sentís frente a esta final? Si perdés, ¿qué prometés hacer? Ganó un partido más permite ¿Y si ganás? Si ganó nada, me vi en mi casa como que se hubiera sido un gran hermano ¡Firmalo la pena que va a tener! ¡La pena que va a tener! ¡Mierda! Mirá como le dije a Moya rápido, bicho ¿Dónde está Lopi? Un momento tenso del partido Mal ¡Para la coche! ¡Pico! ¡Pico! ¡No! ¿Y si ganaste, idiota? No, no llores ¿Qué queremos ya? Expliquen a Juan y cómo se juegan ¡Fijate lo que juegan conmigo, loco! ¡Fijate lo que juegan conmigo, loco! ¡Yo no lo quiero más! ¡Dale, Juan! Yo estoy perdiendo como los mejores, loco ¡Está cagón! ¡Jugá, dale! ¡Jugá, cagón! ¡Está pollo, putito! ¡Dale, Juan! Putito, putito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, putito, se te viene la caca? ¿Eh? ¿Se te viene la caca? ¿Eh? ¿Se te viene la caca? ¡Ay, lástima! Se te fue fuera, puto! ¡Dale, Juan! ¿Qué pasó, pelado? ¿Qué pasó, pelado? ¿Qué pasó, pelado? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Ay, el calor que tengo! ¡Está rápido! ¡No, no! ¡No, si ganas! ¡Para ver! ¡No, bueno, tampoco puedo tomar las cosas, pero soy un personaje! ¿Lo hace? Pensé que me lo he tirado ahí, ¿vo que ver? ¡Ahhh! ¡No! ¡Era genial! ¡Pero qué hace! ¡Un fenómeno! ¡Me digas 60 segundos! ¡Ajá! ¡Y afuera! ¡Pimpo! Tiene que picar la pelota ¡Pardonalo! ¡No sabe lo que hace! ¡Tengo, pal! ¡No sabe lo que hace! ¡Muchá! ¡Mierda mucha que pensé en mi cara de verga, loco! ¡Ja, ja! Vos ya no sabe lo que hace. Eso es lo que pasa. No pasa nada. Que bonito, que bonito. ¡No! A la tiras fuera. Pese que la he perdido ahí. Una... De jala. Pese que la he perdido antes boludo. Llevo un tono. No, pero vieja, comprate eso a la que se hizo. Che, le poden ir cortándole al video. ¿Vos por 30 pesos? No, van descortidos. El video más... Si, boludo. Ah, después lo editás en la compa. O no va, Tuncho. 3D Max. ¿Qué tiro? ¿Cuál está? ¿Listo? Listo. No puedo creerse. Ah, va a ir. No, tira la ventana. No puedo creerse. Queda. ¿Qué fue eso? ¡Quida, Cabrón! Dale, vestir a este teilón. ¿Eres silencio? No puedo creerlo más. Tienes... ¡Vos ven aquí! ¿Mi Peter, no? ¿Dónde fuiste, pato? Tu hermano, ¿verdad? No Mirá, es que cago un 10 horas. Si pierde esto, soy un cago. Si pierde este punto, soy un cago. Si pierde este punto, soy un cago. Me llame... Digo que me gana el partido, soy un cago. Un cago. Siempre. Lo juego. Están en la cancha mojada. No, 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 no. No, 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 no. Es que no, 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 no. Estás haciendo un visitamiento, ¿verdad? No, no, no. Estás haciendo un visitamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Mi cara está mirando, de loco? Mi cara son terribles. Si, si. Son terribles, en mi cara. Son terribles, en mi cara. No, no, no. ¿Cómo era la promesa del pata si perdía la silla? Casi es extenso, viejo Vamos pata, querido ¡Vamos pata! ¡Tenemos la chulina! ¡Vamos! ¡No! ¡Chau, papito! ¡Abre la puerta! ¡Qué manito! ¡Qué manito! Mira que me viene que te voy a matar ¡Chau, chau! ¡Cabón! ¡Dame la mano! ¡Cabón! 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 ¡Paseo! ¡Pam! 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 ¡Mirá! 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 ¡Estaba caliente! ¡Estaba caliente! ¡Estaba caliente! ¡Estaba caliente! ¡Estaba caliente! Estaba caliente! ¡Estaba caliente! ¡Estaba caliente! ¡Es médico! ¡Estaba caliente! Bueno, acabo de tener el partido, ¿qué te parece el partido? ¿Cuáles fueron las claves del rival por la cual te ganó? ¿Pensaste qué mejor que hubo? ¿Qué pensabas? Se me encanta, pasa el baño Pero queda declaración y dice que se lo va a sacar Bueno, bueno, hay que jugar un baño